Música Muy buenas a todos, como podemos ver ya hemos subido aquí a nivel 18 y ahora nos toca subir a nuestros Digimon a nivel 18 para completar la misión en la que habíamos quedado para llegar a nivel 18 lo que he hecho ha sido completar estas misiones aquí diarias que tenemos que nos dan bastante experiencia vemos por ejemplo esta misión mata no se quien dos veces yo creo que es bastante recomendable hacerlas diarias gracias a eso que nos dan mucha experiencia luego aparte en el social vemos que nos mandan aquí más invitaciones de amistad vemos aquí le podemos echar un pvp, bip 0, vemos ahí el bip que es, aceptamos y bueno vemos aquí los Digimon que tengo, alguno lo he evolucionado este deberíamos de cambiarlo, Brick en principio yo creo que la formación estaba más o menos decente ya como la habíamos dejado como dije vamos a hacer las misiones normales ya para empezar casi mejor después una vez que se acaben gracias 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 Una estrella, capullo. Bueno, seguramente en esta zona podamos capturar mejores Digimow, que es algo bueno. No, si que ha dado experiencia, ha dado un huevaco de experiencia aparte, 52, interesante. Y otro fuera. Listos. Gracias. 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 ya no están dando tanta experiencia, nos dio la primera un montón de experiencia y el resto prácticamente no nos da nada. ¡Gracias! Por 3, VIP 3 que han... vale, VIP 3 pueden poner por 2, digo por 3 que diga, velocidad por 2, nosotros somos VIP 0, pues tenemos que ir como lo tenemos. Bueno, esto ha sido rápido y fácil, solamente nos ha dado oro, vale, es que no están dando experiencia, por eso no se mueve. Quiero probar una cosa, voy a probar hacer un build, un array, contra el que atacamos primero, a ver si voy a hacer un build. A ver si es verdad, y me voy a dar otra vez tanta cantidad de experiencia, porque así ya sabemos que para subir rápido simplemente hacemos raiden S y explicáramos nivel. Vamos a probar. ¡Gracias! 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 click. Vamos a probar. Otro más. которые se han utilizado y a otras personas lloren de Atlantis 2 en un futuro el que no se pueden hacer completo. guti мы 들어�следовando victoria y seguimos avanzando. Hirokazu, vamos a por Hirokazu. Gracias. 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 Pero seguramente me den 2 estrellas en medio de las tres. Eso ya no me simpatiza. Vemos ahí. Queremos acabar con nosotros, y ya repetiremos. Contra ese que no hemos podido Pero con gracias a esa habilidad podemos completar esto con las tres estrellas Así que vamos, eso pasa por no probar todas las habilidades Otra vez y ya estás fuera ¡Fazca! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Fazca! Otro de estos y se acabó ¡Se acabó la historia! Y otra vez pasada con tres estrellas ¡Fazca! 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 Otra misión cilla distinta Más nivel nos dicen Todavía nos quedará aquí Bueno, solo quedan estas pendientes Vamos a ver la última Vale, vamos a ir a la arena No hemos hecho ninguna arena Vamos a hacer entonces dos arenitas por aquí Pero no sé yo si como estarán mis personales Un nivel 16, 16, 16 Vemos aquí Poder ataque 20.000 Pues vamos a ver Contra la que tenga, menos que es este de aquí Los que podemos usar Por el momento solamente nos dejan usar a estos cuatro Eso lo tiene uno Pues vale Vemos que esta le hace más daño ¡Fazca! 1046 Y ya está fuera ¡Fazca! 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 Para eso, pues eso Necesitamos subir a nivel 20 Y no tenemos estamina Si nos acaban las misiones Tenemos que esperar 5 minutos para hacer Gracias 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 Y nos falta todavía un minuto Igualmente Vemos aquí el Tallenge Vemos aquí Digital Arena Tamer Conker Si Dark Master Por el evento bloqueados Dark Tower Ya he ido Pero no sé si me dejarán volver a acceder Creo que me acabaron Me acabaron matando todos los Digimon Modificar la formación Correcto Vemos que están muertos Y no podemos volver a Volver a mandarlos en la batalla El resto De los Digimon que tenemos No están preparados Con lo cual salimos de aquí Venga que ya va a estar Cero Pues Vemos que ya han cambiado Venga vamos a ir a por este Ya misamente En vez de ponerte en este Le vas a poner a El gatito Tú Tú Lo que pasa es que Creo que nos lo ponen por orden de daño Con lo cual teóricamente Este es el que tenía más poder de ataque Teóricamente Pero bueno Usamos aquí el micro punch este Le quita 1000 Y ahora con este Ya lo tenemos fuera Pero ataca bastante más rápido Que nosotros Con lo cual deberíamos tener También cuidado Solo tenía uno Solo tenía uno Y ya está fuera Vemos en los puntos de ataque Y ya está fuera Vemos en los puntos de ataque Y ya está fuera Vemos en los puntos de ataque Nos vemos Chavales